Buenas tardes, muchas gracias señor presidente por su presentación y a Gladys. Elena también por su interés en que esta charla tuviera lugar. Voy a hablar un poco pasito porque estoy algo afectado de la voz y espero que no me falle mucho en la presentación. Recibo puntualmente los boletines e invitaciones de la SAI y estoy muy sorprendido por la cantidad y calidad de los actos académicos. Es sorprendente los temas que se tocan muy actuales para la ingeniería y la arquitectura con una gran asistencia según lo que he sabido por los boletines de manera que es una oportunidad para felicitar a la SAI por este trabajo académico. No sé si todos me están oyendo. ¿Quién está hoy? El primer día es Ciencia e Independencia. El segundo es Vida y Obra de Caldas y el tercero tiene dos simposios paralelos. Uno sobre la toponimia del nombre de Caldas y el otro muy bello es Trabajos de los Niños que en el país replicaron experiencias científicas de Caldas. Se van a presentar los mejores trabajos. Será pues para mí la jornada más bella del Congreso. Antes de entrar en materia, este es un retrato de nuestro primer científico según un descendiente colateral de Francisco José. Don Diego Caldas Barona es el único auténtico porque se sabe que posó en Quito en 1803 ante el pintor. Claro que lo encuentro de 35 años y a veces me da la impresión que es un poco más joven. Con base en un dibujo, tal vez un grabado, se sacaron unas litografías del gran José María Espinosa, está este retrato que se encuentra en la Universidad de Antioquia. Es muy parecido a las fisonomías oficiales y muy distinto a la auténtica. Don Diego Caldas ha estado muy interesado en hacer un retrato de Caldas porque lleva muchos años estudiando su vida, su obra, su personalidad y además hubo una exhumación de los restos de Caldas en Popayán y Don Diego conoció el cráneo. Bueno, alguna vez vi una foto y me pareció ver el agujero del tiro de Gracia. A mí me gusta mucho, va a ser probablemente el logo del congreso de que les he hablado. Me gusta mucho porque trata de captar rasgos de Caldas que era una persona retraída, a veces enfermiza, muy amigo de la lectura y la soledad. Él tiene un contraste muy bello con Humboldt cuando pelea con él. Él pelea con Humboldt porque no se lo lleva en el viaje con von Planck que continuaría por América. Entonces plantea que Humboldt es muy rumbero y fiestero y que él es muy distinto. Le cuenta pues a Mutis en esas cartas que le envía por esos años con el tratamiento de padre. El contenido de la presentación. Tal vez lo más novedoso son los puntos 3 y 4. Lo relativo a la fitogeografía y a la meteorología. Observen ustedes que estas tres obras fundamentales se encuentran en internet. De una parte las cartas con una edición crítica de Bateman y Arias de Graves. Luego las obras completas según una publicación de la Universidad Nacional de Colombia. Y finalmente un bello libro de John Wilton Apple que hace parte de los documentos de la Sociedad Americana de Filosofía. Vamos a hablar hoy de ese documento Memoria sobre la nivelación de las plantas que cultivan en la vecindad del Ecuador. Quito 1803. También se consigue en internet. Jorge Arias de Graves presentó en la tercera jornada Caldas de Medellín el 31 de marzo en el PAS Explora de este año. Una ponencia muy interesante a la cual nos vamos a referir. No está en internet pero en la dirección que allí aparece se pueden ver en audio de muy buena calidad todas las intervenciones. Fueron como diez ponencias, un panel, habló el doctor Belisario Betancur. Gabriel Jaime estuvo muy pendiente de ese panel y participó. Fue el cierre de la jornada de ese día en Explora. En 1805, tengamos en cuenta muy bien la fecha, 1805, Humboldt ya está en Europa y publica su famoso ensayo sobre la geografía de las plantas en francés. Humboldt a mediados del 4 estaba en Estados Unidos, muy amigo de Thomas Jefferson y de otras personalidades del momento en los Estados Unidos. Entonces, es al año siguiente de su regreso a Europa publica la edición francesa. Luego en el 7, la edición en alemán. También se consigue en internet. Y aquí vemos la edición en inglés de Stephen Jackson y la edición... Ay, perdón. Es que se me pasó. Sí, ya habíamos hablado. No, no pasó. Ahora sí, vemos ahí arriba la edición de Stephen Jackson en inglés y abajo una muy bella del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, con introducción y traducción del grande Ernesto Gould. También en internet. Los cuatro están en internet. Tenemos aquí una importante ponencia de la cual hablaremos y tenemos el gusto de contar aquí con el ponente, el ingeniero Andrés Ochoa Jaramillo. La segunda es una bellísima edición en gran formato. La obra cartográfica de Francisco José de Saldas, publicada por los Andes en 2006. Este caballero se fue para España y logró traer dibujos originales de caldo que reposaban en el Servicio Cartográfico del Ejército Español y en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y finalmente, el señor Gould nos presenta una edición en facsímil del Semanario del Nuevo Reino de Granada. Yo tengo la fortuna de contar con una edición en facsímil, 1849, París, del editor Lacer, y es supremamente legible. Yo entiendo, Gabriel Jaime, que está ampliada. Creo que el Semanario es de un formato más pequeño. De manera que en Google pueden seguir ustedes en formato Adobe, o sea PDF, este texto. Y facilita mucho el trabajo. Uno le pregunta, ¿cuántas veces habla de Humboldt? Control F al PDF y sale. Veinte veces. La primera vez en este contexto. La segunda. Hoy en día tenemos unas ventajas sobre investigadores de otras épocas. Bueno, entonces, vamos a ver si aprendo a manejar bien este aparato. Muy bien. Rápidamente, considero que hay tres grandes influencias en Caldas. Fue, yo diría, el más formidable autodidacta que se ha mudado por el territorio colombiano. Desesperado por encontrar libros, instrumentos, maestros. Pero se benefició mucho de la expedición de la condamín y compañía para dirimir una controversia que había sobre la forma de la tierra. Newton, que sabía de qué hablaba, decía, está achatada en los polos y ampliada en el Ecuador. En Francia, sostenían que no, que era redunta. Hicieron dos mediciones cerca del Ecuador y en Laponia. Midieron un grado de meridiano. Si ustedes toman un arco de meridiano, subtienden el centro un ángulo. Midieron un grado. ¿Cuál arco será mayor? ¿El de Laponia o el del Ecuador? Les dejo ese pensamiento. La segunda es el gran encuentro de Caldas con los expedicionarios Humboldt y Bonplan, 31 de diciembre de 1801. Y finalmente, por supuesto, la expedición botánica, a la cual lo vinculó José Celestino Mutis a principios de la década de, primera década de los 800. Fue una relación, pues, muy bella, muy importante. Ya veremos que ya en el 8, cuando muere Mutis, las cosas cambian porque Caldas, con muy buenas razones, esperaba ser el sucesor, director de la expedición botánica. Y don José Celestino, en su testamento, dividió la expedición en tres partes. Nombró tres directores. Su sobrino Sinforoso, Caldas y Tadeo Lozano. Otra decepción de Caldas. La contribución al herbario de la expedición por parte de Caldas fue inmensa. Dicen que se presentó con una recuad, no sé, 15, 16 mulas en Santa Fe de Bogotá, con más o menos 6.000 plantas. Y sabemos que Mutis ordenó la construcción del primer observatorio astronómico del Nuevo Mundo. Eso a veces no se sabe, porque creemos que todo es Estados Unidos. Un tema que conoce bien nuestro buen amigo Gabriel Jaime Gómez Carter. Ustedes recuerdan que él fue director del Planetario durante muchos años y ha hecho una labor aquí extraordinaria en el campo de la astronomía. Precisamente, yo les voy a dar a ustedes, o ya les entregaron, una lista de direcciones de Internet muy básica. Ahí está un trabajo de Gabriel Jaime, que lo pueden ver en el video, no en texto. Porque por ahora no se han puesto las memorias en Internet. Y Caldas fue el primer director de ese observatorio astronómico. La fitogeografía describe la variación de la vegetación con el clima. En el gran libro sobre la obra cartográfica de Caldas, ya citado, sea Nieto Arteta, Nieto Olarte escribe. Sin embargo, no podemos perder de vista que su interés en establecer relaciones entre la altura y la distribución de las especies no es algo extraño a Caldas, antes de su encuentro con los exploradores europeos, o sea, Humboldt y Bonkrat. Sí es necesario señalar que la visión de Humboldt al respecto era más holística que la de Caldas, pues este, Caldas, dio preferencia a las plantas que tuviesen un valor económico, medicinales, por ejemplo. Es decir, estaba apuntando hacia una geografía económica. Por su parte, Humboldt tenía una visión totalizadora de la naturaleza, con un interés en buscar relaciones en el interior de la misma. Por ello, al considerar la Tierra o la biosfera como un organismo vivo, el prusiano ha sido señalado como un precursor de la hipótesis Gaia, sugerida por James Lovelock. En particular, interés fue la quina, que se obtenía a partir de la corteza del árbol conocido como cinchona y que se empleaba para combatir el paludismo y las fieres. Mutis estudió diferentes especies de quina, ya que, además de su interés científico, él comerciaba con el producto de esa planta. Mucho aportó Caldas en el conocimiento del terreno a este respecto y como miembro de la expedición botánica tuvo un papel central para clarificar ideas de su maestro e inclusive para defenderlo en una controversia que se había desatado sobre los descubrimientos de la quina. Todavía hoy sorprende la visión de conjunto que Caldas tiene sobre la naturaleza y sus pobladores. En el prospecto del Semanario del Nuevo Reino de Granada de 1808 escribe Caldas, demos a conocer nuestras provincias, calculemos su extensión, sus tierras de labor, sus selvas, sus pastos y sus peñascos, describamos sus plantas y sus minerales, distingamos los productos útiles de los que no lo son, comparemos lo que tenemos con lo que nos falta. En fin, está claro que para Caldas el conocimiento era para el servicio de sus conciudadanos. Es una bella presentación la que tiene el prospecto. Y cuando habla de la geografía, dice lo siguiente, los conocimientos geográficos son el termómetro con el que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre es proporcionada a su ignorancia en este punto. La geografía es la base de toda especulación política y el Semanario consagrado principalmente a la felicidad de esta colonia no puede abrirse de una manera más digna que presentando el cuadro de nuestros conocimientos geográficos. Vamos a ver ahora algunas imágenes rápidamente de las nivelaciones de plantas elaboradas por Caldas. En esos perfiles, Caldas muestra en qué zona crece determinada especie. La altura mínima y la altura máxima y en la horizontal latitudes. O sea que nos moveríamos desde la latitud de la izquierda hacia el norte, latitud de la derecha. Puño y letra de Caldas. Puño y letra de Caldas. Puño y letra de Caldas. La cinchona. Una nivelación de la cinchona. La pantalla presenta la zona de vida para tres plantas diferentes. Para cada una de ellas se señalan las alturas superior e inferior de la zona, así como el ancho de la misma dada por las latitudes. Eso es importantísimo. O sea que Caldas en este momento, estamos hacia el 800, ya tenía un gran conocimiento astronómico, era capaz de determinar latitudes. Y eso asombró a Humboldt. Y le hizo un elogio muy sincero e importante. Humboldt era un poco dado a los elogios, un poco como un pozo, pero parece que este elogio a Caldas sí es muy sincero, porque él pudo corroborar mediciones de Caldas y las encontró coincidentes con la suya. Y que iba a esperar él que en Colombia, en la Nueva Granada, entonces iba a ver un señor que de pronto podía hasta dialogar con él y enseñarle algunas cositas. Como vamos a ver. Otro perfil de los Andes, desde la Loja hasta Quito, dedicado a las zonas de vida de la cinchona. Aquí zonas de vida para el género Heliconias y para la bambusa Exandra, esta última relacionada con el bambú. No logré incorporar un importante mapa fitogeográfico de Limbabura, realizado por Caldas, donde presenta la nivelación de 30 plantas diferentes. En este bello libro de Santiago Díaz Pérez, titulado La botánica en Colombia, hechos notables en su desarrollo, está ese bello perfil. La próxima vez sí lo voy a incorporar. 30 plantas diferentes. Observen que los perfiles no son simples cortes verticales, sino que tienen perspectiva o profundidad con el fin de mostrar los contornos topográficos. Un perfil sería un plano vertical. No. Tienen profundidad. Quería dar una idea de la topografía. Una última lámina con indicación de volcanes. Sería bueno identificarlos, ¿no, Gabriel? Debe ser posible, pues. Él andaba por Ecuador, audiencia de Quito, presidencia de Quito. Recordemos que él no era de una familia pudiente y se dedicó a ser vendedor trasumante. Vendía telas en los pueblos. Imagínense viajar de Popayán a Quito, de Popayán a Santa Fe, subiendo, bajando. Entonces, un gran observador como él, y muchas cosas. Después del encuentro de que habla la diapositiva, Caldas acompañó a Humboldt y Bonplan unos tres meses en la presidencia de Quito. Gracias a que compartió habitación con Bonplan, pudo conocer mucho material de los expedicionarios. Don Jorge Agra de Greve dice, al escondido de Humboldt, Bonplan le abrió baúles para mostrarle cosas. La discusión de Caldas y Humboldt sobre el método ipsométrico ha hecho correr mucha tinta, pero el tratamiento de ese asunto escapa al temario de esta presentación. Es un método basado en que el punto de dilución de agua depende de la presión, o sea, de la altura. En la medida en que subimos, el agua hierve a menor temperatura, porque la presión que tiene que vencer, la presión de vapor, tiene que vencer menos presión atmosférica. Ese método se conocía en Europa, pero ya no funcionaba por la inestabilidad de la presión. De manera que el concepto de Jorge Arias es Caldas encontró un método que sí funciona aquí, en la vecindad del trópico. Lo que nos interesa saber es qué conversaron sobre la geografía de las plantas, ellos dos. Ese es un punto que yo quiero tratar de dilucidar en esta presentación. Y para ello iniciamos con esto. ¿Qué dicen estos tres comentaristas? La profesora Margarita Serge en un artículo que llama The National Imagination in New Granada. Stephen Jackson en la introducción del libro Essay on the Geography of Plants Enlace de Internet en la Biografía. Y don Jorge Arias en su ponencia ya mencionada de la tercera jornada. ¿Qué dice doña Margarita? Este texto no es de ella, pero lo cita y parece compartirlo. Más o menos da a entender que Humboldt le robó las ideas a Caldas. Esto no tiene sentido, no tiene ningún mérito. Ambos, Humboldt y Caldas, habían trabajado en eso antes de encontrarse. Está pues muy claro que no hay ese aprovechamiento porque Humboldt antes de encontrarse con Caldas ya estaba pensando en la agarría de las plantas y Caldas dice que desde mil setecientos noventa y seis estaba mirando eso y organizándolo. Y en el tres, mil ochocientos tres, publica la nivelación de las plantas. Se usa mucho la expresión. Se usa mucho. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante que dice Jackson. ¿Qué dice don Jorge Arias? Nos deja muy inquietos. Lean con cuidado el último párrafo de su ponencia en Medellín. El doctor Arias de Grecia ha pensado mucho ese tema y con sus noventa y tres años llegó a Medellín el treinta y uno de marzo y nos soltó este párrafo. Como siempre Darío metió la pata. ¿Por qué me fui hasta acá? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pena con ustedes! Esta es la diapositiva. Por favor, leanla con cuidado porque termina con una inquietud, una sospecha la llama él. Esto es muy importante en el tema alcalde central de mi exposición. Despertó Caldas con sus trabajos la inquietud en Humboldt para que tomara muy en serio la geografía de las plantas. Y como ya les dije, él regresa a Europa y lo primero que hace a la carrerita es publicar la geografía de las plantas en francés. Mil ochocientos años. Entonces, don Jorge dice, oiga, ¿por qué no esperó ni consultó a ciertos asesores que le ayudaban a preparar sus libros como los puede? Cita hasta los nombres. Oldmans y Kuhn que le ayudaban para la astronomía o no sé qué. La capacidad de escribir y publicar de Júndoles abrumadora. Se gastó la plata de su familia que era una familia rica, él era un varón en sus viajes y publicando. Yo conocí una carta muy triste, Jack, Júndole viejo al emperador hablándole de su situación. Es increíble. Bueno, entonces, dejamos ahí muy pendiente ese concepto de Jorge Arias de Grefg, un gran estudioso de Caldas y su época. Y terminamos con el tercer comentarista, Stephen Jackson. Les recuerdo, es el traductor o no, tal vez sólo notas introductorias. Tal vez no es el traductor. Unas notas introductorias de la geografía de las plantas de Júndole en inglés. Es una introducción muy bella y le hace, creo yo, justicia a Caldas. O sea que cuando Humboldt llega a América no tiene idea de América tropical y Caldas sabía de eso. Entonces, Humboldt aprende en las conversaciones con Caldas de lo que Caldas sabía sobre la geografía, la geografía de los Andes, muy distinta a los Alpes y otras cadenas de montañas que recorrió Humboldt. Entonces, Jackson dice Caldas le ayudó a Humboldt y no se ha reconocido y señala que los estudiosos europeos y norteamericanos no le han dado el crédito Caldas merece y lo que le ayuda a Humboldt. Añadamos que el destacado Santiago Díaz Pedraíta en su libro La botánica en Colombia se lamenta que Caldas no hubiera publicado su memoria sobre la nivelación de las plantas de 1803 de modo que Humboldt tiene la prioridad en publicación. Aquí lo dice muy claramente don Santiago Díaz Pedraíta y hay una cosa que a mí me asombra todavía más cuando dirige el semanario publica el trabajo de Humboldt y no el de él le hace lo que llaman una prefación al trabajo de Humboldt y publica unas notas en que corría Humboldt está equivocado en esta altura en esta especie no se llama así él dice que hay muchas no hay tantas bueno de ese tipo de cosas pero no publica el suyo yo he tratado pues en detalle este no es todo el semanario de riesgos aquí no está pero hay un índice en el Banco de la República de todo el semanario lleno de temas no está la memoria de Calda sobre la nivelación de las plantas en las obras completas y está publicadas por la Universidad Nacional de Colombia cuando se publica entonces por primera vez el trabajo de Caldas sobre titografía 1896 en la revista Anales de Ingeniería en Bogotá inédito hasta 1800 ¿por qué? vemos entonces que Caldas nunca estuvo preocupado por prioridades él hubiera podido decir antes de en el prefacio a lo de yo ya estaba haciendo eso también desde 1796 entonces es un detalle que nos dice en esa discusión Caldas no le preocupaba él sí dice estuve preocupado desde 1796 y ya ha ordenado cosas y aquí están en 1803 abril la revista de los ingenieros en la sociedad colombiana de ingenieros en Bogotá el manuscrito se conocía el manuscrito se conocía estaba inédito entonces la sociedad colombiana de ingenieros en su revista que es muy antigua Anales de Ingeniería publicó esa memoria portada de la edición del trabajo de Humboldt en francés 1805 otra vez decimos Humboldt estuvo en las regiones equinoxiales y en Norteamérica en México también tiene un trabajo extraordinario sobre Nueva España o sea México se encuentra en la red estudio político sobre Nueva España no Humboldt era un titán impresionante Goet dijo unos días con Humboldt es como haber vivido varios años no paraba de hablar a veces iba a tres tertulias el mismo día en París y desde que él llegaba se acabó la conversación que hubiera y él arrancaba y como sabía de América y allá no se sabía nada de América sino mitos y leyendas y bobadas los dejaba boquiabiertos que sabía de qué estaba hablando cinco años dicen que en Europa en esa época había dos personajes Napoleón y Humboldt y se encontraron y Napoleón con toda la ironía le dice oiga me cuentan que usted colecciona plantas mi mujer también lo echó de París pero alguien de la academia de ciencias intercedió y no se fue por qué entonces las malas lenguas dicen que estaba celoso porque él se fue para Egipto con doscientos sabios y publicó eso y de pronto vio que a Humboldt solito o con Bonplan había hecho unos aportes de pronto hasta más relevantes bueno no sé pero esto dicen las malas lenguas pero muy raro que él quiera echarlo de París ¿por qué? no era ningún conspirador edición en alemán que la tengo aquí en edición facsimilar es importante saber que hoy hay empresas que se dedican a publicar en facsimil grandes libros que ya no tienen derechos de autor que tienen más de ochenta años y miren ustedes que es muy legible y finalmente al final en último la geografía de las mantas en inglés ahí está así no no la edición e introducción Steven Jackson traducciones por otra persona que dice allá quien me ayuda romanos caramba un nombre muy ruso silvia dice ahí pues aquí está muy claro no no si aquí lo tengo sí señor editado con una introducción por Steven Jackson traducido por Silvia Romanovski un nombre pues creo que es hasta noble ruso bueno y finalmente sí ahora está la edición española hay que agradecerle pues a don Ernesto Gull este sí traduce y hace las notas intraductorias muy eruditas muy eruditas y lo primero que dice don Ernesto es ideas no está diciendo ensayo en alemán dice ideen entonces don Ernesto traduce ideas no ese ni ese como en los otros idiomas francés e inglés la gran pregunta si como dice Jackson Caldas le ayudó que crédito le dio Humboldt en su magna obra edición de 1805 una vez menciona Caldas y dice lo siguiente durante mi viaje pude hacer un gran número de experiencias sobre la temperatura del agua hirviendo en la cumbre de los Andes publicaré otras efectuadas por el señor Caldas nativo de Popayán físico distinguido que con un ardor sin ejemplo se ha dedicado a la astronomía y a varias ramas de la historia natural pero nada de conversaciones alrededor de geografía de las plantas y en la edición alemana página 162 ahí empieza que traduce durante durante mi expedición he realizado en las cumbres de los Andes una gran cantidad de observaciones sobre el punto de ebullición del agua intentos similares del señor Caldas un joven de Popayán dedicado con celo incansable a la astronomía y a la descripción de algunas partes de la naturaleza los daré es decir la cantidad de observaciones las dará a conocer en mi cuaderno de viaje meine reise desraybung reise es viaje mi cuaderno de viaje imagen el alemán tiene los dedos al final como en el latín y declinación por ejemplo herren está declinado her es el lativo el señor el como se dice el si el cuando uno dice se llama nominativo o tiene otro nombre bueno pero se declina y entonces este creo que es es un dativo entonces tiene una n como puede verse no hay referencia en la versión francesa ni en la alemana conversaciones con o aportes de caldas sobre la variación de la vegetación con la altitud John Apple que sabe de quien habla de que habla miren lo que dice está hablando de la geografía de las plantas ciertamente durante sus viajes y discusiones en Chillo debieron haber tratado el tema debieron no da ninguna referencia deduce Chillo es en cerca de Quito donde tenía su residencia el marqués de selva alegre Pío Montúfar cuyo hijo Carlos Montúfar fue el que sustituyó la aspiración de caldas en la continuación del viaje de los exploradores Juppel no quiso llevar a caldas y llevó al hijo del marqués de selva alegre Montúfar llamado Carlos Montúfar entonces es muy interesante porque John Wilton Apple es un gran conocedor y este es su bello libro que es nada menos que de las transactions de la American Philosophical Society y él dice must debieron hablar sabemos que caldas sólo publica su memoria sobre la nivelación de las plantas no publica no nunca la publicó estoy equivocado la dedica a Mutis se la envía a Mutis en 1803 que escribió caldas al respecto así como Humboldt no habla de que hablaron de la geografía de las plantas cuando él escribe su memoria sobre la anilación de las plantas y se la dedica no habla de que hable con Humboldt esto tampoco he encontrado referencia en sus cartas caldas contaba todo lo que hacía era un escritor incansable tiene cartas kilométricas diciendo que estoy haciendo que voy a hacer no menciona nada el término bravísimo cuando a pesar del apoyo de Mutis y sus amigos que querían que caldas y lo apoyaban económicamente hasta le manda lo que llamaban una libranza Mutis le manda una libranza una platica a caldas para que puede incorporarse al viaje y cuando caldas va donde Humboldt que hay del viaje Humboldt está serio molesto porque parece que le armaron compañeros sin contar con él y después caldas furioso describe las actuaciones de Humboldt en Quito disipado moralmente condenado una cosa terrible después hacen las paces Humboldt les vende el cuarto de círculo de Bird cierto y hay una lista de instrumentos se consigue alguna plata pero eso nunca se hace realidad y bueno y fíjense pues que él noblemente después le publica su geografía a las plantas aquí que es un trabajo largo y le hace un prefacio y le hace notas y observaciones la traducción de Jorge Tayo Luzano es a partir de la edición francesa Humboldt después dice eso está muy cambiado y el famoso coronel Joaquín Acosta en el semanario incluye cosas que Humboldt parece que le dijo vea actualice tales y tales cosas y están en el semanario publicadas por Joaquín Acosta que tiene mucho que ver con esta edición la SER el librero editor le hace el reconocimiento porque fue él el que le llevó la información él tiene Acosta tiene una muy importante historia sobre la conquista todo el siglo dieciséis muy importante estuvo en un archivo de Indias Sevilla y en París claro desde París entonces ya dijimos le publica a Humboldt y no publica lo de él o sea con toda claridad no está preocupado por la prioridad como lo está por ejemplo el doctor Corriarias y muchos otros hoy en día vemos en la diapositiva lo que Caldas dice en carta mutis del 21 de abril de 1803 enviada desde Quito es una carta muy famosa larguísima y llama la frívola mía su trabajo miren ahí dice el marqués de Selva Alegre fue encargado por Humboldt de entregar de hacer llegar eso a mutis entonces se queda con esa lata mucho tiempo después se la pasa a Caldas y Caldas se queda con ella 15 días para poderla copiar y se la manda a mutis con la llamada como la llama el frívola ahí va mi frívola nada menos que su memoria sobre la anulación de las plantas en la vecindad del ecuador entonces deducimos que Caldas envía a Mutis su memoria sobre la fitogeografía después de las conversaciones con Humboldt en el hoy ecuador y después de haber recibido el trabajo del mismo y retenerlo 15 días para copiarlo considero legítimo preguntarse cuando recordamos la afirmación por Arias de Greif en su ponencia de Medellín ¿quién influyó a quién? ¿o sería un estímulo mutuo? Caldas de pronto se da cuenta que la frívola suya es importante porque ese gran investigador expedicionario le habla de eso y es una nueva ciencia prácticamente pero a la vez Humboldt que ya tenía experiencias en montañas ya se da cuenta que aquí hay otras experiencias y que Caldas se las transmite se está hablando mucho de este libro que es una maravilla una señora creo que inglesa Andrea Wolf se estudió yo no sé cómo pudo leerse todo lo que escribió Humboldt lo que se conserva y viajó por los caminos de Humboldt se subió al chimborazo yo no sé cuáles tuvo en su mano los cuadernos de Darwin en donde Darwin más o menos de entender sin Humboldt no habría origen de las especies cuando Darwin se embarca en el Bill tiene el libro de Humboldt sobre el diario de viaje y constantemente dice que fue un estímulo para él conocer conocer la obra de Humboldt y ver en la realidad sitios en donde estuvo es una biografía hermosa acaba de aparecer la edición en español la comentó el país ayer o antier el país de España pero entonces recuerden lo que decía Jackson los estudiosos de Estados Unidos y de Europa no le dan ningún crédito a Caldas vea lo que dice esta señora yo tengo no la traje yo tengo la edición inglesa y menciona en la página 83 lo del viaje y en la página 145 que Caldas publicó en el semanario pero nada que ver con que Caldas tenía también una memoria le ayudó a Humboldt entonces Jackson muy dijéramos ecuánime y muy serio dice no se le ha reconocido o sea que él dice tiene mérito este señor y lo han ignorado y esta señora de esto es de este año o del año pasado tampoco dice nada es un libro lleno de documentos bueno dejado este tema pasamos a la meteorología en el primer trabajo que muestra la diapositiva Caldas celebra que se haya acogido su exhortación en el semanario del nuevo reino de Granada de efectuar mediciones meteorológicas en diversos puntos del reino posee entonces información de lluvias procedente de Cartagena una vecindad de Cali Pupayán además de la correspondiente al observatorio astronómico observen cómo él está pensando como hidrólogo como tiene poca información desea en primer lugar que se complete un año histórico para luego hablar de las necesidades de una serie de nueve años con el fin de sacar mejores conclusiones o sea que tiene claridad sobre la estocasticidad la incertidumbre de los datos están afectados por no incertidumbre no digamos por aspectos estocásticos en otro punto dice algún día se estudiará cuál es la relación entre la precipitación y el agua que corren los ríos y del clima dice el clima es una cosa muy complicada pero hay que estudiarlo y si no tenemos esto algún día de pronto sí encontrarán las bases del clima todavía hoy se está luchando con eso se ha avanzado mucho es un fenómeno caótico complejo y dice la cantidad de lluvia decrece en razón de la altura en la cordillera y las estaciones de lluvia y sequedad son en diferentes meses del año en las costas que en el interior del reino el frente intertropical de convergencia ese es el que trae las lluvias y oscila entonces él dice claro el frente está en la costa en cierta época y luego está en el centro entonces llueve en épocas y lo detecta porque él en el semanario invita hombre recojan agüita de lluvia y me cuentan y él tiene datos de Cartagena de Valle del Cauca del observatorio y Popayán está tratando de crear una comunidad científica en el segundo trabajo presenta observación de meteorológicas diarias en el observatorio nacional para los siete primeros meses de 1808 los cuales incluyen mediciones barométricas de temperaturas interiores de precipitación de la luna y del estado de los cielos en este último punto se ocupa el estado de la atmósfera con descripción de nubes niebla viento y tormentas en el semanario proporciona además instrucciones sobre las diapositivas necesarias las dispositivos necesarios para hacer las mediciones de lluvia vemos en la diapositiva observaciones para el mes de junio de 1808 tal como fue publicada en el semanario del nuevo reino de Granada desde el principio después de presentar el estado de la geografía del virreinato empieza con observaciones meteorológicas uno se pregunta si en estos territorios existieron antes de esta fecha mediciones meteorológicas tan sistemáticas como esta si la respuesta es negativa como parece Caldas sería precursor de la meteorología entre nosotros elaborada ya esta presentación vuestros viejos el profesor Andrés Ochoa Jaramillo que aquí nos acompaña me envió un importante documento de Caldas titulado preliminares para el almanaque de 1812 se da la referencia es de mucho interés la visión tan completa que Caldas tiene del almanaque que se va a entregar pues señala como las observaciones astronómicas son útiles para la geografía la economía la navegación los usos horarios pero lo más sorprendente es la descripción de los meteoros dice que los fenómenos atmosféricos nos parecen de una gran irregularidad pero sin desmayo se debe persistir en observar y comparar así como en ver los meteoros en todos sus aspectos pero si no se descubre el secreto tal vez la posteridad arrancará a la naturaleza el plan el periodo y la ley que guarden la formación de los meteoros es un visionario es un visionario se da cuenta de la aleatoriedad del clima y que hay que estudiarlo que seguramente no lo sabremos pero la posteridad de pronto sí aquí vemos una reproducción facsimilar más clara tomada de la página 545 del semanario señala este investigador que al comparar algunas características estadísticas de los registros de caldas con los de 23 series de tiempo de lluvias diarias en bogotá en el periodo 1942 a 2014 obtiene una conclusión muy significativa el régimen pluriométrico en la bogotá de 1808 fue más húmedo que el promedio de los registros que se tienen del siglo XX podría pensarse que en ese primer semestre de 1808 ocurrió el fenómeno la niña pero los estudiosos consideran que no ahí me gustaría preguntarle entonces Andrés sería que en esa época llovió más por los bosques los humedales y que ahora llove menos porque eso fue sustituido por cemento y pavimento difícil saberlo ¿no? pero una hipótesis podría ser para trabajarla Sí, por favor Sí, te decía que la Bogotá en 200 años ha cambiado un montón y debe ser un sitio muy pequeño que Bogotá pasó de ser un sitio pequeño con humedales y bosques a ser la gran Bogotá que es hoy llena de gente llena de superficies impermeables y seguramente el clima ha cambiado con seguridad lo que no sabemos es cómo porque no tenemos registros previos a mil finales del siglo XIX los datos de Calda son muy pocos y son muy lejanos son una joya pero tampoco tenemos continuidad desde Caldas hasta finales de ese siglo entonces como hipótesis y como pregunta importantísima responderla no sé Muchas gracias Andrés Agrega Ochoa Jaramillo que Caldas ha sido estudiado desde la geografía la botánica y la meteorología en tanto que en su trabajo sea la ponencia de Medellín lo hace desde la hidroclimatología y que espera con ansia los enfoques desde la dendrocronología la palinología y la pedología ahora vamos a presentar en sucesión tres diapositivas con comentarios centrales de Andrés sobre los registros de Caldas en cuanto la precipitación leámoslos con cuidado el valor histórico de los registros de Caldas es indiscutible desde varios ángulos el juicio en la descripción de los instrumentos el cuidado en la medida la descripción del estado del cielo a la manera de lo que hoy llamaríamos metadatos y la conciencia de la importancia de la repetición metódica y rutinaria es además de resaltar la visión de Caldas de la relevancia de la publicación de los datos y su trascendencia en la agricultura y la salud y comillas otros objetos de igual importancia que Caldas no precisa pero que hoy podríamos listar como generación hidroeléctrica transporte fluvial terrestre y aéreo prevención y mitigación de desastres naturales como crecientes inundaciones deslizamientos de tierra incendios forestales etcétera y finalmente los datos de Caldas parecen ser los más antiguos tomados de forma sistemática que se tengan en Colombia posiblemente haya otros del mismo Caldas o de Mutis o de otros es una tarea encontrar yo creo que podemos concluir que Caldas es precursor de la meteorología entre nosotros y de pronto hayan de fronteras no sé Andrés que había en Argentina o en Chile o en México pero por lo menos en lo que era la nueva Granada si se sabe que es precursor yo insisto mucho en el título de la conferencia precursor en la nueva Granada lo es en la geografía de las plantas entre nosotros porque internacionalmente el fundador de esa área científica es un se lo reconoce inclusive pues hasta se llega a decir que es precursor de la ecología no y esa visión totalizadora es muy bella es que está constantemente relacionando una cosa con otra no sólo las plantas sino hasta la mineralogía la geología es un anticipador él va en una excursión tremenda que seis meses sale de Caracas por esos llanos de un calor infernal bosque selva y llega al lago Valencia y dice ¿qué están haciendo? arrasando los bosques eso cambia el régimen del río desnuda el suelo por la escorrentía y saben qué decían en Europa en ese momento qué lindo tomar bosques para que salgan casas y critica no sólo a Venezuela sino a sus países europeos que allá están haciendo lo mismo tumbando bosque y él vislumbra que el bosque regula y que el suelo empieza a perder capa vegetal cuando está desnudo sin la protección de bosque y vegetación visionario nunca fue un bolero un titán es una personalidad desbordante como dicen los gringos bigger than life más grande que la vida bueno yo creo que ya hemos dicho lo principal pasemos un poco rápido sobre lo que sigue lo que sigue es entonces hablar de la obra cartográfica de Caldas sobre todo si tienen oportunidad consigan ese bello libro cuyo autor principal es Mauricio Nieto Ortega están también como autores Jorge Arias de Greif Santiago Díaz Piedra y te está también Jorge Arias hace una discusión minuciosa de los viajes de Caldas donde paró por donde se fue bueno y la obra está dividida en cuatro partes esa es la carátula primera parte estaba ahí el chimborazo ese como el Gabriel el que está en erupción Humboldt estuvo ahí cierto y Caldas también Humboldt se asomaba al cráter y un día casi se va lo salvó José José no se llamaba él tenía un ayudante pues que no lo desamparaba José se llamaba pero creo que era José Caldas también era lo mismo se subían a los volcanes y a mirar por el para esta lámina Caldas utilizó un mapa existente y le hizo correcciones basadas en observaciones más recientes su fecha es incierta pero puede estar cerca de 1797 Atlas de una parte de la América Meridional que comprende desde el Istmo de Panamá hasta las bocas del Amazonas y de las costas del Maracaibo y Venezuela hasta la orilla del Marañón ordenado ordenado por el excelentísimo señor presidente del Estado Jorge Tadeo Lozano por Francisco José de Caldas capitán de ingenieros cosmógrafos del Estado y director del Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá año de 1811 ese es el título esta lámina hace parte del mapa de las Provincias Unidas se encuentran longitudes de sitios en la Nueva Granada que no se referían a los meridianos de Greenwich o de París y más bien al meridiano del Observatorio Astronómico de Santa Fe tomar este meridiano como cero lo veo como una cierta independencia de Caldas frente al eurocentrismo un viajero pues con su etudinario tenía que tener referencias y nivelaciones barométricas de sus recorridos este por ejemplo es muy famoso ay no es este cuál es va a ver este es llamado Camino de Malpucho le piden a Caldas que busque una salida hacia el Pacífico desde Ibarra entonces se echa hacia el Pacífico nivelando y dando pues detallando sitios apuntes para un mapa del río Magdalena esto es muy importante porque Humboldt entra por Cartagena y sube por el Magdalena pero hasta Onda no más cierto y luego se va para Santa Fe entonces su mapa está incompleto y Caldas le proporciona aguas arriba y le da el crédito eso está muy claro en sus publicaciones y le dice que mapas los suyos aquí he visto muchos mapas que no merecen ese nombre los suyos sí porque tienen localizaciones astronómicas mapas militares así muy interesante sí que está perdón que dices por favor ah ok como que está viendo desde arriba o qué muy bien qué ves allá contame a ver qué ves yo aquí qué digo no sólo digo apuntes para un mapa del río Magdalena pero seguramente es lo que tú dices si aquí estaban dando una explicación Jaime que parece ser visto en un nivel más bajo como visto desde arriba muy muy sumamente curiosa la observación tuya muy interesante así a mí no se me ha ocurrido pensar en eso un saludo Muy bien. Sí, ahí dice. Río de la Magdalena o no? No es lo que dice. Río de la Magdalena, sí. Muy bien. ¿Y vieron el Cauca en algún lado? Bueno, habría que verlo con buen detalle, ¿no? Es como el Chinú, que... Y está escrito abajo, arriba. Sí. La cabeza y abajo, sería la inclusión por los positivos, pero el circuito es de la izquierda y el derecho para ver el Cauca. ¿Será? Está la idea. Muy bien. Como correlación espacial podría pensar que... Vaya que mirarla de los primeros. Nieto Olarte dice que Caldas introduce conceptos modernos de la geografía y de los planos, que usa escalas correctamente. Los perfiles son maravillosos. En la Casa Museo Caldas de Bogotá hay una sala de mapas. y los perfiles que vimos se deben justaponer para ir avanzando hacia el norte. Y los empates son perfectos. O sea que Caldas era de una meticulosidad. Sí, de pronto vale la pena que se le dé una estudiada importante a ese mapa. Los mapas militares. Caldas tuvo una importante presencia en Antioquia desde 1813 hasta 1815, cuando vía después de la derrota de las tropas de las Provincias Unidas por parte del Ejército de Nariño. Allí Juan del Corral lo nombró como director de fábrica e ingeniero general con el título de coronel. Y le encargó de crear una maestranza. Estaló un molino de pólvora en un edificio cercano a la nitrería. Estableció una fábrica para fundición y taladro de fusiles y montó unas máquinas de acuñar monedas. Más tarde, por disposición del mismo Juan del Corral, creó y dirigió una escuela para ingenieros militares, la primera de ingeniería en el Virreinato, de la cual... Los mapas que veremos se relacionan con la preparación de Antioquia ante la anunciada reconquista de la corona española encabezada por el general Pablo Morillo, muy mal llamado el Pacificador. Plano militar de las fronteras del sur del Estado soberano de Antioquia, levantado por Caldas en 1813. Se pensaba que la reconquista vendría por el sur, porque ya se habían tomado a Popayán. Parece que sin mucha resistencia. Desafortunadamente vino fue por otro lado. Y los fuertes hubo que desmantelarlos. Las fortificaciones están en la vecindad del río Cauca. Este es una parte del río. Este es un fuerte que tiene un rebellín. El rebellín es una especie de pantalla que se pone delante del fuerte y lo defiende. Ahí se ve el río. Dicen que Humboldt inventó las isotermas y las isobaras. O isobaras. No sé si ahí de pronto Caldas está indicando altitudes. Puede ser o no. Pero a ver, ¿está dando a entender altura o no? Pero está dando a entender que hay una altura ahí para subir al fuerte. Por eso. ¿Está dando a entender que el fuerte está alto o no? Ok. Sí, no son... Sí, está bien. No pretenden poner ningún número. No pone ningún número, por supuesto. Entonces no son... ¿Cómo se llama? ¿De igual altura? ¿Líneas? ¿Iso qué? ¿Es de igual presión? ¿Es de igual presión o de igual altura también, o no? Sí. Bueno, aquí otro buen momento para que tratemos de entender. Topografía de la confluencia del Nare y el Magdalena será. De la de Samanay y Río Negro. ¿Las ven todas o no? Sí, señor. A ver, Jaime. A ver. ¿Es de Samanay y Río Negro? ¿Y la...? Espérate un segundo para... Ah. ¿Y la ex...? Ah, no. ¿La del local? No. No. Pero la última es el de... ¿Ese punto arriba es...? Gladys, Gladys, Gladys. Al final, cuando Caldas se despide de Antioquia, le hacen un encargo y es la fortificación del norte, noroccidente iríamos, y él, con los cadetes que se lleva hacia Bogotá, entre ellos Juan María Gómez, llega al sitio y diseña la fortificación, diseña porque no la construyeron, y él ubica en el punto de Isletas, que es la última allí, en la parte superior, un, digamos, un rebechín, que es una trinchera. Esto realmente fue el último trabajo de Caldas para la República, en ese momento ya era estado de Antioquia, pero no se construyó. ¿La fecha es el 15? Ya había salido un año de los cadetes, ¿cómo vamos a...? Sí, es que la escuela se inaugura a mediados del año 14, en Río Negro, en la maestranza, y rápidamente se traslada a Medellín, porque aquí estaban los depósitos de nitrería, cerca del Parque Explora. Gabriel ha trabajado mucho eso también, ¿no? ¿Nos cuentas algo? De la polvorería, porque Caldas también era polvorero. Es que es uno de los temas más curiosos en la vida de Caldas. Don Juan del Corral recibe a Caldas aquí en Antioquia muy bien, y le dice que habiéndose descubierto en Medellín unos nitros, le encomienda la fabricación de pólvora. Entonces nos hemos puesto a investigar por todas partes, bueno, ¿dónde diablos estaba ese yacimiento de nitros? Yo le decía ahora a Mario Saldarriaga, es que vengo de la Tacunga, de preguntar allá, estaba la fábrica de pólvora, ¿dónde era que estaban esos tales nitros? Con el muy ilustre doctor Gabriel Poveda Ramos, tratamos de hacer esa pesquisa, y entonces el doctor Poveda, con muy buen sentido, dice, bueno, la pólvora la inventaron los chinos. Y los chinos tenían un método para fabricar pólvora. Con los detritos de animales que se iban almacenando y que se iban apisonando, con el tiempo se formaban sales de nitro. Si esos fueron los principios fundamentales de la historia de la pólvora, pues no es desdeñable que en Medellín, en las afueras de Medellín, hubiera algo así, un depósito, unos establos donde se fueron acumulando esos detritos. Ustedes recuerdan que aquí en Medellín hubo durante mucho tiempo una gran finca donde está hoy el Jardín Botánico y donde al frente está Explora. Esa finca era famosa, se llamaba El Vergel, y eso debió haber sido un hato de ganadería. Le pregunté al historiador Víctor Suárez dígame por qué la quebrada que pasa por el Jardín Botánico se llama Molinos y me dijo porque ahí tenía el sabio Caldas el molino para triturar los materiales y hacer la pólvora. Entonces, si a uno se le permite ir juntando pistas, indicios, yo junté lo del doctor Gabriel Poveda, pensé en el gran establo, en el granato ganadero de la finca El Vergel, y dije yo, pero por qué no, cuando iban limpiando los establos, iban acumulando los detritos, se fue formando un gran depósito que generó nitros y que probablemente esa es la fuente que se descubrió, la que menciona el oidor Don Juan del Corral. Entonces, son pesquisas que uno no da por absolutas, pero la historia es eso, ir juntando pistas, buscando pistas. Muchas gracias, Gabriel Jaime. Ya terminando, yo considero que Caldas es precursor del periodismo científico por el semanario. Un distinguido profesor de la Universidad de Antioquia, Esdual, Valencia, Giraldo, tiene un bello artículo llamado Francisco José de Caldas, primer ensayista científico de Colombia. Y alaba no solo pues el contenido, no el estilo, el manejo del idioma en sus publicaciones científicas. John Appel sostiene que en ese trabajo científico Caldas estaba tratando de crear una comunidad científica. Veía la necesidad de tener pares interlocutores. Entonces, también una prioridad, saber que uno no puede trabajar solo, que necesita el equipo, los pares, el grupo que trabaje, que pueda interactuar. Precisamente, para no demorarme, voy a leer lo que dice Appel en la página 83 de su libro sobre el semanario. Caldas estaba ansioso de que el semanario se abriera a la naciente comunidad científica de la Nueva Granada. Sin embargo, era inevitable que el periódico le sirviera también como escenario para presentar sus propios trabajos. Como director del semanario, Caldas estuvo constantemente presente como escritor, comentador, comentador, o por medio de notas a sus lectores. En el proceso de poner sus pensamientos en el papel, Caldas se movió a una nueva posición dentro de la comunidad intelectual de la Nueva Granada. El semanario duró de dos años, el ocho y el nueve, pero luego aparecieron memorias, ya no como el periódico que conocimos, sino memorias, aparte de él. Dice la presentación de ese semanario en la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Fue en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, órgano de difusión del pensamiento científico y cultural de la época, fundado por Caldas a principios de 1808, publicado hasta 1810, incluyen las memorias, y complementado posteriormente por 11 artículos llamados memorias, donde apareció el groso de la obra científica de Caldas en forma de ensayos. Con anterioridad, Caldas había publicado en el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, y después de ese de Santa Fe de Bogotá, en 801, en tres números sucesivos del Correo Curioso, se publica un artículo de Caldas con cálculos para obtener la verdadera altura del Cerro Guadalupe que domina Santa Fe de Bogotá. Se sabe de su autoría porque al terminar las tres entregas aparece el nombre FJC. Veamos a continuación algunos conceptos importantes sobre Caldas. En la diapositiva se indican las fuentes, todas ellas incluidas en las referencias. Humboldt. Evidentemente, Caldas es una maravilla en astronomía. Desde hace años trabaja aquí en la oscuridad de una ciudad remota. Él mismo ha arreglado sus instrumentos para las medidas y las observaciones. Ora traza meridianos, ora mide latitudes. ¿Cuánto podría lograr semejante hombre en un país donde se le proporcionara más apoyo? Termina Humboldt. Póveda Ramos. En todo caso, y en sentido histórico, fue el primer gran científico e ingeniero colombiano. Y agrega, su gran mérito histórico es el testimonio de un hombre que en medio de las más fuertes limitaciones del medio y la época se empeñó en formar una cultura científica en varios campos. Arias de Greif, gran conocedor del personaje, cuando considera que Humboldt vio con recelo los trabajos de Caldas con respecto a la anigración de plantas y quiso publicar prontamente sus propios resultados. Está el párrafo final. No me queda duda de que fue la rivalidad científica, la rivalidad ante la creatividad científica la que ocasionó la ruptura. Ya que con respecto a la astronomía, que ambos practicaban como técnica a nivel profesional, en la que ninguno de los dos estaba creando, entre comillas, nada, no se generó por ello ninguna rivalidad ni celo alguno. Apple, al final del artículo citado en la diapositiva, Caldas sostenía fervorosamente que la ciencia mejoraría materialmente el bienestar de los habitantes de la Nueva Granada. Impulsó a sus lectores a crear una comunidad de observadores amplia e interconectada. La visión que ofrecía era progresista, optimista y entusiásticamente patriótica. Nada nos falta para trabajar en utilidad de la patria. Dice Nieto Larte, para el período de la Ilustración y para Caldas en particular, la geografía reúne un conjunto amplio de preocupaciones que tienen en común su carácter utilitario e inclusive indispensable para, comillas, obrar sobre la naturaleza, para el, comillas, buen gobierno y la, comillas, prosperidad de los pueblos, en este caso, del nuevo reino de Granada. Finalmente, Batman. Caldas fue el verdadero precursor de la ingeniería nacional, críticamente hablando, y desde un punto de vista estrictamente científico, no puede considerarse un genio analítico. Sus matemáticas son poco profundas y carecen sus escritos de la precisión necesaria del análisis lógico para alcanzar verdaderas conquistas en el reino de las matemáticas puras. En pero, ¿qué intuición la suya? Y yo agregaría, ¿qué capacidad autodidáctica la suya? Finalmente, mis propias conclusiones. Es común encontrar en libros de historia la palabra sabio adscrita a Caldas, pero es imposible que una persona que en gran medida estuvo en la periferia del trabajo científico pueda considerarse internacionalmente como sabio. Podríamos decir que ese calificativo tuvo sentido en la escala nuestra y en una época que a él le tocó vivir. A pesar de haber ejercido como ingeniero militar, su pensamiento y sus actividades principales estuvieron centrados en intereses científicos, algunos bien relacionados con la ingeniería en general, astronomía, botánica, geografía económica, meteorología y psometría. Pero se contagió de esa época turbulenta de la emancipación y aplicó con sinceridad y empeño sus conocimientos, primero en la guerra civil entre centralistas y federalistas y luego frente a la reconquista intentada por España. Su muerte en el cadastro nada tuvo que ver con su trabajo científico. Simplemente para la corona de España él era un traidor, pues se había unido a la subversión a pesar del trato que le habían dado las autoridades coloniales. Es mi opinión que Caldas puede considerarse como un colombiano precursor entre nosotros, insisto, de los campos que se señalan en la diapositiva. Con anterioridad he transcrito algunas opiniones que señalan bondades y limitaciones en la obra del neogranadino. Las he transcrito porque las comparto. Es del todo innecesario incurrir en ditirambos y apologías sobre un personaje que bien puede servir de ejemplo a las nuevas generaciones. Para terminar he intentado una especie de paralelo entre Bolívar y Caldas así. Bolívar y Caldas tuvieron finales desoladores después de vivir casi los mismos años. Bolívar con la amargura de haber arado en el mar y Caldas fusilado por la espalda como traidor a la corona. Ambos fueron criollos que se encontraron con un medio nada favorable. Bolívar regresa de Europa a Venezuela en 1806, imbuido de los vientos de cambio que soplan en Europa y casi no encuentra interlocutor, como lo cuenta John Lynch en una importante biografía. Y Caldas se queja de no tener maestros ni orientadores y de carecer de libros. Bolívar luchó por liberarnos de las cadenas despóticas de la metrópoli. Y Caldas luchó por liberarnos de otras cadenas no menos opresoras, las cadenas de la ignorancia. Muchas gracias.